no no se puede pero hay una manera de conseguirlo pero no sé si ya estará disponible pero igual vamos a hablar sobre eso dentro intro mata focas así a primeras no se puede jugar survivalcraft 2 y por lo que ven esta mi versión del juego que yo tengo no se puede jugar online o sea mediante servidores por así decirlo pero hay una manera que se podría hacer que estaría instalando mods por ahí he visto vídeos que dicen que si se puede o es que no no lo sé pero vi un vídeo de hace dos meses actualmente el vídeo que estoy grabando hoy día hace dos meses que si se podía pero está como quien dice en versión beta por así creo que se ya hay que mandar un correo al creador del mod para poder ingresar a la versión beta con lo que es no pero no lo sé rico pero lo que sí sé es que por ahora no se puede lastimosamente este juego no tiene esa versión tan suculenta tan suquistruquis que lo haría crecer un poco más de lo que ya es de grande ay diosito tengo un resfriado además es muy comprendible el tema de estar pagando servidores que dice que dice cuánto blablabla muchos factores que al parecer el pinche de ruido al parecer no lo puede bueno no voy a hablar sin saber porque bueno yo supongo no no hay tener el dinero necesario para poder mantener servidores activos y no sé sinceramente no sé pero como digo lo que sé es que no se puede jugar moda online por wifi por bluetooth por lo que sea no se puede jodidamente no pero bueno al parecer este vídeo va a ser muy muy rápido pero lo que se puede jugar el multi multiplayer que sería jugando de un jugador a cuatro jugadores pero en el mismo teléfono y para jugar en un mismo teléfono sería muy recomendable jugarle en una tablet aquí en un teléfono porque la tablet tiene una pantalla más grande al jugar va a utilizar la pantalla dividido en cuatro así es que son para cuatro jugadores y es por lógica de que te sirve jugar el suyo de dos multiplayer de cuatro jugadores en una pantalla pequeña cuando no puedes ni siquiera ver los botones o ver lo que está pasando que sería más recomendable jugar en una pantalla grande no sé si puedes podrías jugarlo en un proyector vamos a ver todo en un proyector y utiliza el teléfono como mando por así decirlo o jugar en pc que hay en pc es que tienen monitores que se han visto demasiado grandes 4k 8k no sé no y tal vez ahí mejore un poco la experiencia de juego conectando un mando o un teclado también el teléfono como cuenta el teclado se conecta al jugador principal o cuando conectó un mando por bluetooth o por mente usb se también conecta al jugador principal no no hay problema pero bueno eso es todo lo que se sabe pinches carros eso es todo lo que se sabe o lo que yo sé hasta ahora del supercar multijugador online no se puede a menos que sea cómodo pero eso ya sería a su criterio a su curiosidad que vayan a investigar por ahí en un lugar donde consigan eso pero como digo ya vi un vídeo donde hace dos meses que decía que está en proceso de desarrollo un mod no es oficial del juego pero bueno no sé no sólo es eso bueno ahora sí yo los dejo y creo que mire a vivir un rato ok ok espero que el vídeo te haya servido un poquito pero bueno me voy adiós 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 pinches mosquitos de miércoles no 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 Gracias por ver el video.